Recuerden que recientemente lo desalojamos de la calle Capotillo y del mercado de las verduras. Volvieron de manera rápida, volvieron a invadir esta calle. Nosotros hoy decidimos desalojarlo de nuevo. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Si ustedes quieren hacer comercio, váyanse al mercado con negocios. Ese es el mercado que está abierto para este tipo de negocios. Como parte de este operativo de cierre de negocios de los haitianos y regulares miembros de la Policía Municipal se presentaron junto al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, para completar el proceso de desalojo.